José Manzur Quiroga, secretario de Gobierno del Estado de México, hace pública su declaración patrimonial, tiene un rancho consológico propio y 136 autos de colección, su fortuna es superior a los 85 millones de pesos. Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anuncia que será el próximo lunes cuando se presente el nuevo modelo educativo que entrará en operación en el ciclo escolar 2018-2019. Roberto Campas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, asegura que se intentó sacar tres veces al periodista Cecilio Pineda de Ciudad Altamirano ante las alertas de riesgo y amenazas directas del grupo delictivo que opera en la zona, pero él decidió quedarse en la zona. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es custodiado por 700 hombres armados con rifles AK-47, fusiles antiaéreos Barrett e incluso lanzamisiles, asegura información de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Producción y exportación de vehículos ligeros alcanza un nuevo máximo histórico en febrero al reportar crecimientos de 11.1 y 9.7%, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.